A mí me parece que Netanyahu sí podría quedarse solo, sí podría quedarse sin aliados tanto fuera de Israel como dentro de Israel, y de hecho efectivamente ahí sí concuerdo, podría ser esta una estrategia para cohesionar al interior de Israel porque finalmente su figura estaba muy desgastada por el tráfico de influencias, por la corrupción y tantos otros manejos turbios de la política interna de los que ha sido acusado, incluso por la principal instancia del Poder Judicial en ese país. Sin embargo, Israel no, porque Israel hace algo muy bien que no hacen otros países, ni del Medio Oriente ni de cualquier otro continente, que es tener aparatos de relaciones públicas y grupos de presión, cabildeos vinculados a medios de comunicación, vinculados al sector financiero en diferentes partes del mundo, que le hacen una palanca de cabildeo, de lobby muy importante, y considerando el sistema político de los Estados Unidos, que aunque Estados Unidos como fuerza política bruta es muy importante, al interior está muy fragmentado y me parece que hay los grupos pro-israel, estos que independientemente de lo que Israel haga en Palestina o en el sur del Íbano o en la región, le van a apoyar porque no es que tengan incondicionalidad, pero sí hay un pragmatismo funcional en búsqueda de maximizar ganancias económicas, aunque de pronto la imagen quede por los suelos, Javier. Entonces, yo no sé si esto es un poco un barniz, una pátina, Francisco, el tema de esta reunión, que se decía que incluso Estados Unidos se había presionado en el Cairo para esta negociación, esta mesa de diálogo que se ha hecho entre los servicios secretos, pero se sabe que incluso Netanyahu antes le había dicho a los suyos que rechazaran de plano toda negociación porque tiene entre ceja y ceja, como yo digo, lo que va a hacer. Entonces, yo no sé si esto es más una representación que se ha querido hacer por parte de Estados Unidos que yo creo que el señor Biden está contracorriente, después veremos si se va a presentar o no. Pero ahora mismo en Estados Unidos una opinión pública a nivel general no tiene una muy buena imagen de Israel con las elecciones a la vuelta de la esquina. Mientras Netanyahu, en este caso, quizás no es lo mismo hablar, como decías tú, Jesús, de Israel, que hablar de Netanyahu habría que diferenciar. Mientras Netanyahu siga con estas propuestas entre ceja y ceja, yo no sé si alguno de estos aliados va a querer entrar con él en una gran campaña o cómo van a valorar lo que puede hacer, por ejemplo, en Rafa. Hemos visto las advertencias de Arabia Saudí, tenemos al rey de Jordania, estamos hablando de que Israel ahora mismo está rodeado. Sí, hay bases estadounidenses, pero no sé si Estados Unidos querría estar en contra de todos esos países a los que ha vendido tantas armas y con los que ha hecho, por ejemplo, tantos negocios o romper esas relaciones. Cuidado porque aquí hay una concatenación de causa-efecto. Jesús. Javier, Netanyahu es un cadáver político, pero no la ideología que pregona, es el heredero del sionismo revisionista de aquella época de Vladimir Jabotinsky, que después continuó homenajeando Jen Beguin, Ariel Sharon y Netanyahu es, digamos, el último de esa estirpe en términos de quienes todavía lograron convivir personalmente. Sin embargo, ese legado político está más vivo que nunca y por eso es que vemos que hasta el 82% de la población israelí apoya todas las hostilidades en contra de Gaza, pero se curan en salud diciendo que van en contra de jamás palestino. Nada más comentar que aunque esto suceda así, aunque se vea una asimetría muy grande, efectivamente Israel no es invulnerable. Recordemos que recientemente Moody's le acaba de rebajar su nota crediticia. Israel la remetió contra Moody's. Ya nada más falta que Israel diga que Moody's también es antisemita porque esa es la herramienta que han estado utilizando para desprestigiar a los críticos de las acciones de Israel en la franja de Gaza. Pero mira, me gustaría anotar lo siguiente. Efectivamente, Arabia Saudita, Turquía, que habían estado colaborando incondicionalmente casi con Israel por medio de Estados Unidos, ahora se han estado desvinculando y aunque paulatinamente el proceso es lento, creo que Estados Unidos, que vimos a Hillary Clinton y el mismo Biden agrediendo incluso, digamos, tras bambalinas al mismo Benjamin Netanyahu, ven cómo los esfuerzos de Estados Unidos de ir acercándole relaciones públicas a Israel en la región, pues han ido echándose por la borda por las intenciones de Netanyahu de mantenerse políticamente porque ya están pidiendo su cabeza nuevamente en Israel. Javier, esa comunidad internacional a la que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, me decía la de los mil millones de oro, que no representan a todo el mundo, pero que es la que se asume, se autodefine como comunidad internacional, está quedando muy mal porque muestran un doble rasero. Para Rusia, más de 17 mil sanciones y para Israel, solo petición de revisar el acuerdo de asociación en la Unión Europea. Para Israel, solo, por favor, Israel, hagan un plan de diferenciación de ataques civiles versus los ataques contra milicianos. Y yo quisiera abordar un poquito lo que decía la BROP, que me parece muy importante. La unidad intrapalestina es vital, pero se ve muy complicada porque, por un lado, tienes a un representante al Fatah de la extinta OLP de Yasser Arafat, que representaban el panarabismo, incluso de Gamal Abdel Nasser en Egipto, versus a la heredera de la hermandad musulmana, el Hamas, que apregó en el Islam político, y esta idea, Javier, de someter la política a la religión. De hecho, esta es una de las principales razones por las que Egipto, el Egipto actual de al-Sisi, se niegan a recibir palestinos. La versión elegante, la versión bonita de Egipto es, no queremos admitir a palestinos para que Israel no se salga con la suya, con la limpieza étnica. El trasfondo también es que Hamas está vinculado con la hermandad musulmana, y la hermandad musulmana, políticamente hablando, es la principal amenaza para el estatus quo actual de al-Sisi en Egipto, Javier. Pues, Francisco. Gracias. Con el mismo tiempo limitations nos ha convertido en el